hola gente que tal como estan aqui Mamoru Sayaka con un nuevo video al canal y la verdad que bueno yo me quiero disculpar porque no habrá Fortnite otra vez al canal y la verdad que es muy simple así es ya que me di cuenta que el Fortnite ha traído a otra audiencia que solamente se enfocaban con ese juego y cuando lo subía llegaban a esa audiencia pero el problema es que despues cuando empece a variar el canal esa audiencia no valoraban esos juegos entonces mi canal empezo como no se a perder personas yo dije no yo creo que debe ser porque son niños en serio pero la cosa es porque niños quieren Fortnite porque una cosa que igual les quiero comentarles que como un consejo si es que esos juegos se encuentran por Twitch o sea que tu puedes ver esos directos en esa plataforma y luego ya como que es como si fuera como... Como estar jugando todo el dia pero solamente por Twitch y en Youtube es todo lo contrario pero en Youtube es mas como videos... y todos sabemos que... bueno que los directos si atraen gente... Pero igual tenemos que valorar el contenido nuevo, porque una cosa he visto que también han llegado con un solo juego, el Rocket League o el Paladins, yo me di cuenta que hay personas que también llegaron por esos juegos y después nunca vuelven y la verdad es que sí, es un álbum muy bajo, pero nunca me lo esperaba, en serio. Pero en un punto, ¿qué pasaría tu canal si estamos con el mismo juego? Siempre vas a matar a tu canal, en serio, ¿matarías a tu canal si sigues con el mismo juego, o sea, transmitiéndolo? O sea, es como, he visto algunos canales que la verdad es que me terminé aburriendo porque ya no vale la pena, porque en rugby tiene el mismo juego y no hay otro. Entonces, bueno, la razón de este video es para aclarar que el Fortnite me ha afectado mucho en sí, pero estoy pensando en resumir esos videos a un canal muerto. Sí, sí, a un canal muerto, pero como verán, como yo estoy acostumbrado con el nombre de Sayaka y no Marcelo, porque cuando me conocieron como Marcelo, no estaba seguro todavía si dejaron con el nombre. Y la verdad que no Porque no me daría posa Así que preferí optar Por el de Sayaka Aparte que el de Mamoru Si que era original Bueno, tenían que hacer cambios Porque si no después se va a estancar Con un hombre que Que después no me voy a acostumbrar tampoco Entonces es eso Y Y a mi me da pena Que ya no vamos a ver Fortnite En este canal, obvio que no Pero espero que con el link Que les voy a dejar en la descripción Podemos ver esos lindos recuerdos Que se han visto En este canal La verdad que lamentablemente lo voy a tener que borrar Ese contenido del Fortnite Menos, menos uno El que se subió Al inicio de este canal Menos ese Así que No sé que palabras más Decirles gente Que Es algo súper triste La verdad Que el Fortnite Haya hecho esto A este canal Que Que niños Niños Menores de edad No Saben Valorar El esfuerzo que he dado Para variar contenido Y que eso haya provocado Que dejara de subir este juego En serio Y los que son online En serio Chicos Tomen este consejo Si quieren jugar algo online Jueguen con sus amigos Pero si lo quieren transmitirlo Hágalo por Twitch Porque YouTube No es tan buena idea Porque después Vas a matar tu canal Y lo digo de verdad Porque hay canales que si Saben hacer series De esos juegos Pero en si Yo les doy mucho el apoyo Que los que están creciendo Que les doy mucha suerte A todos Los que nos ven Porque los que a mi Me gusta hacer Me gusta El Donkey Kong Mario O otros juegos Que me gustaría subir Y ya lo estoy pensando Hacerlo Y lo importante Es que si Vamos a estar ahí Compartiendo con todos Y también yo Voy a dedicar mi tiempo Para ver el contenido De Javier Neitor O sea Tengo que ver su contenido Porque Al parecer es súper bueno Si Y Y de otros canales También Aparte que He visto algunos Que Que suben juegos retro Y la verdad que Yo me siento Súper Orgullosa Orgulloso Puedo decir las dos palabras Obvio Ya sé Perdón Natalio Pero bueno Así que A veces me quedo corto Pero si Bueno Les digo esto Para que sepan Que yo siempre voy a estar ahí Compartiendo Compartiendo con todos Con los juegos Que pueda subir Ya que El problema Que he tenido yo Con el Days Gone Si Bueno Yo me quiero disculpar Con ese juego Sinceramente No le he podido pasar La parte donde me quedé Espero un día Retomarla Y el juego Que no se va a poder continuar Sería Red Giant Clank Porque me imagino Que habrá otra escena Que me podrían bloquear Eh La serie de ese juego Entonces Prefiero evitar eso Porque Ese contenido ya se perdió Gracias a Youtube Porque me lo bloqueó Por La cinemática Ustedes saben La cinemática Siempre Arruinan Todo Cuando jugamos un juego Y la verdad Que sí Así que Pucha Ya no hay alternativa Uy Vamos a ver Ya Bueno Así que Así que Aviso Que Si queremos Seguir viendo Más contenido Recuerda Un pulgar arriba O sea Se lo digo Es para que Podemos tener Más apoyo Porque También les quería comentar Que El juego Que también Le han pasado esto Es de Adora Life 6 Street Fighter O Mortal Kombat Que han tenido Este problema En serio Apoyen Esos videos Que están en el canal Porque Gracias Al Don CJ Supe Que la audiencia Se iban Porque Claro Porque querían Fortnite Y yo subí Crash Mandicoot Sí Así es Cuando subí Crash Mandicoot La audiencia De Fortnite Se fueron Sí Se fueron De verdad Así que Bueno Qué más decirles Creo que Para Claro Es que Tenía que decirlo Porque era necesario Porque Incluso También pasaba Con el Dragon Ball Z Cácaro Creo que Alguien también Que quería el juego Y yo dije Pero loco En serio Porque siempre con un juego Tenéis que valorar El esfuerzo De los De los creadores De contenido Y no es por ofender Es todo lo contrario Pero si yo lo digo De buena forma Es porque Tenemos que seguir Subiendo videos Pero si De vez en cuando Porque incluso No sé No sé Cuando voy a subir Este juego De Shadow of the Colossus Porque sé Que ese juego Es bueno Y Y otro Que también Me hace falta El God of War Que siempre El Ghosted Place Me dice Cuando God of War 3 Bueno Lo voy a intentar Sí Lo voy a intentar Pero yo creo Que debería empezar Con el de la Playstation 2 Y espero Que resulte Esa serie Para que podamos Traer el 3 A pesar que el 4 Lo hice Al revés Exactamente Así que Disculpen Si digo La palabra Un millón de veces Porque Con la discapacidad Bueno Repito la misma palabra Una y otra vez No Me pasa De verdad De verdad Y Y bueno O sea Bueno Es que el problema Que tengo yo Es que Del por ciento Que tengo yo Discapacidad Es con 35% Pero El caso Es que es mental Psíquica Y mental O mental Entonces Sensorial Es como 0% Y física 0% O sea Que solamente Físico Y mental Solamente 35% Pero Claro Porque Bueno Es como decir Que soy algo normal Pero Me cuesta Me cuesta Expresarme Y lo sé muy bien Aparte De que estoy En este lindo canal Para compartir Con todos Y el contenido Y espero Un día Subir Este juego Que estoy pensando Años 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 Porque Porque si Y espero Que gracias A Pitch Que tenemos Aquí Pueda subir Ese juego Que estoy pensando Hacerlo Y Como que ya Me llegó a algo Así 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 Que Bueno Así Que Pucha Otra vez Otra vez La misma palabra Bueno O sea Ojalá Que resulte Todo Y lo que quedaron Pendientes Voy a tratar De grabarlos Como el Uncharted Que si Me quedaba Por grabar Porque no he tenido Tiempo Por unas cosillas Y no me acuerdo Cuál otro Que también Me hacía falta Ah El Real Redaction 2 Así es Así que Lo que son de juegos Acción y aventura Voy a tratar Si o si Aunque me cueste Así que Va a tener Todo su tiempo Y espero Que nos veamos Con esos juegos Y la verdad Que Con los juegos Online En serio Online Repito Tengan mucho cuidado Porque con eso Pueden matar Su canal De youtube En serio Los pueden matar Yo lo he visto Con otros canales Y no me gustaría Que un canal Se mate Por un solo juego En serio Por un solo juego Y yo Voy a apoyar Igual Voy a apoyar En serio A esas personas Que Que aún No saben Que En un momento Podrán matar A ese canal Así que Por favor Les damos Muchas fuerzas A estos creadores De contenido Que puedan Cambiar Un poquito De juego Para que puedan Seguir adelante Y que Y los que usamos Twitch Bueno Ahí estaremos Para hostear Los viewers Y todo eso Bueno Creo que Ya es todo Por el momento Gente Se agradece A los que Los que estuvieron Acá Les doy Muchas gracias Para todos Y No sé Estoy muy conmovido Porque De verdad Bueno Bueno Si Otra vez Bueno Así que Muchas Gracias Y Se Me cuidan Besitos Para todos Chau Chau Gracias por ver el video.